El año deportivo, 22 de junio de 2018, 5 y 9 inició la cuenta regresiva para la organización del BMW Maratón Tangamanga que desde las 7 de la mañana del domingo habrá de convertir a la ciudad de San Luis. Potosí en pista atlética por la cual la marea de atletas y los ahora llamados runners se lanzarán para devorar la emblemática distancia de los 42.195 metros, la máxima prueba de gran fondo. Pero además cientos de los participantes van por el reto del medio maratón y una enorme cantidad correrán las distancias de 15K, todos sumarán una cifra que deberá de establecer un nuevo récord de participación. Participación Además el evento denominado Tangamanga Kids ha celebrarse este sábado en el parque desde las 8 y 30 donde cientos de niños y niñas de edades escolares agrupados en Kids participarán en carreras de diversas distancias desde los 100 metros hasta Los 2 kilómetros en un esfuerzo por adentrarlos al mundo del deporte, específicamente del atletismo y la actividad física con la finalidad de contribuir a eliminar los índices de sedentarismo y obesidad infantil y propiciar la sana convivencia Para los atletas participantes en el maratón y sus carreras colaterales se informa que el acceso de vehículos al parque Tangamanga será por la puerta de avenida Chapultepec y el horario será de 5 a 6 y 20 de la mañana y deberán estacionarlos en los espacios aledaños a esta entrada, posterior a la hora indicada no habrá ingresos Desde las 5 de la mañana además en las calles que comprende la ruta del maratón y medio maratón iniciará el operativo de vigilancia en los cruceros para proteger el paso de los atletas En el interior del parque frente al planetario iniciará todavía sin la luz solar la ebullición de atletas que iniciarán el calentamiento así como todo el personal que contribuye al desarrollo del evento, jueces, elementos de seguridad para médicos de la Cruz Roja, protocolo, abastecimiento, voluntarios, etc. A las 6 y 50 de la mañana se lanzará el maratón para atletas de silla de ruedas para dar paso a la presentación de autoridades e invitados y a rendir honores a la bandera y en punto de las 7 dar el disparo de salida para que una gigantesca columna de corredores inicie a trote su avance Las carreras de 5 y 10 kilómetros se desarrollarán dentro del parque, en tanto que las distancias de 21 y 42 mil 195 consumirán los primeros kilómetros en el interior para luego cruzar calles, avenidas, plazas, jardines, pasando por sitios icónicos de la capital potosina en la ruta más impactante de México